Hola a todos, amigos, en el día de hoy vamos a elaborar esta sencilla idea, es una forma más de reciclar porque la vamos a realizar con tubos de papel higiénico, es una corona que podemos utilizar para el día de San Valentino, para el día del amor y la amistad, o bueno para el día que nosotros queramos, cuando queramos preparar algo especial, es muy sencilla y es muy fácil de elaborar, los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta corona o decoración para San Valentín son tubos de papel higiénico, silicona caliente, pintura en spray o pintura acrílica, tijeras, cintas y alguna decoración, lo primero que yo voy a hacer es que voy a tomar el cono de papel y lo voy a abrir por la mitad, deshago esto y después que lo he abierto entonces lo voy a pintar y yo lo voy a hacer con pintura en el spray, entonces vengo y pongo la cantidad de pintura en el cartón y espero a que seque, esto lo voy a hacer por los dos lados del tubo de cartón y una vez que ya lo tengo seco recortamos en dos partes, esto lo hago con todos los tubos que yo tengo, aquí ya tengo mis tubos pintados para utilizar trabajo, entonces lo que voy a hacer es que los voy a cortar todos y voy a empezar a elaborar los corazones, para eso cojo la silicona y voy a poner aquí poca cantidad en este bordo, voy a tomar otra mitad y voy a pegarla en esta parte, ahora vamos a empezar a formar el corazón, para eso voy a doblar un poco el cartón para empezar a darle la forma al corazón, seguidamente vamos a hacer esta forma y vamos a pegar igual con la silicona, doblamos así y tengo esto, aquí ya tengo formado el corazón, luego vengo y hago el mismo procedimiento con otro tubo, pongo aquí muy poca cantidad de silicona y voy a pegar, hago un poco de presión para que la silicona enganche y luego voy a poner silicona aquí, vamos a doblar, quede esto, entonces ahora vengo, pongo silicona en este borde, poca cantidad, doblo así y engancho y aquí pues ya me queda formado el corazón, esta es una idea pues para reciclar y para reutilizar los conos de papel higiénico, para darles otro uso y este es el corazón que tengo y este procedimiento pues yo lo voy a hacer con cada uno de los conitos de papel después de haberlos pintado, bueno ahora ya tengo todos los corazones formados, yo voy a empezar a pegar los corazones en forma circular, yo tengo aquí ya una parte adelantada, ya he pegado una parte de los corazones, entonces lo que vamos a hacer pues es que vamos a ir ubicando, yo voy a poner la punta del corazón hacia adentro, entonces vengo, pongo un punto de silicona en esta parte y pego, si queremos los podemos ubicar antes, bueno que es cuando ya la tenemos ubicada vamos a poner un punto de silicona en este borde y vamos a empezar a pegar, después ya la giraremos y pegaremos la otra parte, este procedimiento pues lo vamos a hacer con todos los corazones que vamos a utilizar, bueno amigos una vez que ya he terminado de poner todos los corazones, uno incluido los que van en el centro, entonces voy a poner un punto de silicona y voy a pegar esta parte de aquí, silicona y vamos enganchando los corazones que vamos a poner en el centro y nos aseguramos pues que todos queden bien pegados, hacemos presión para que la silicona enganche, retiramos los excesos de silicona, bueno amigos y esto es lo que tengo, así me va quedando mi corona en forma de corazón, lo que voy a hacer ahora es que le voy a pegar la cinta para poderla colgar, yo puedo hacer un agujero en la parte superior, puedo utilizar un perforador, bueno yo lo voy a hacer con ayuda de la tijera, entonces vengo, hago el agujero, paso la cinta, luego aquí en la parte inferior le voy a poner un punto de silicona para que ella se enganche, seguidamente tomo la punta y la pongo en el otro agujero que he hecho y voy a hacer el mismo procedimiento y el largo pues le ponemos el largo que nosotros deseemos, voy a poner una decoración final que serán estos corazoncitos que yo tengo aquí y los voy a ubicar en esta parte, primero vamos a ubicarlos para luego proceder a pegar, que nos queden bien centrados, una vez que ya hemos ubicado los corazones pues nos vamos a pegar con ayuda de la silicona, luego tengo aquí un corazón más pequeñito que pues le voy a poner encima de estos y así pues me va a quedar la corona para San Valentín con la que yo puedo decorar una puerta o la puedo poner donde yo quiera. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que a ustedes les guste esta sencilla idea, que se animen a practicarlo, que le den me gusta a mis vídeos y se suscriban a mi canal, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!